¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Bueno, pues como podéis ver en el título, hoy os traigo este look, que como podéis ver es un look bastante naturalín. Es muy muy sencillo, ya lo vais a ver, es en muy poquitos pasos. Yo he utilizado cosas un poco variaditas, pero sé que hay cosas que podéis encontrar un poco más accesibles, por así decirlo. Por ejemplo, yo utilizo una sombra en crema de Make Up For Ever, pero por ejemplo podéis utilizar una de Essence, que también sé que hay sombras en crema así luminosas y tal. Entonces, no sé, yo creo que es un look bastante sencillo, bastante adaptable a cualquier rostro, a cualquier tipo de piel, a cualquier tipo de ojo, lo que sea. Entonces, pues bueno, creo que resulta bastante favorecedor. Este, ya os digo, es muy sencillo y como veis así tiene un poco el ojo rasgado. No, ni siquiera tenéis que tener pulso para hacer un delineado, ya lo vais a ver, es muy sencillo, de verdad. Pues nada, este es el look, así que si os gusta, quedaros a verlo. Este es el resultado final. Lo primero que voy a hacer es ponerme la prebase de sombras, en este caso es el Primer Potion de Urban Decay en el tono Eden, y lo voy a aplicar por todo el párpado, tanto móvil como fijo, superior e inferior. Una vez hecho esto, voy a aplicar una sombra en crema, en este caso es l'Aqua Cream de Make Up For Ever en el tono 13. Y la voy a extender sobre todo por el párpado móvil y luego la voy a ir difuminando un poco. Ahora voy a coger este lápiz negro de Urban Decay, que es muy muy cremoso y de larga duración, y voy a delinear la línea de nuestras pestañas mitad, tres cuartos. No hace falta que sea una alineación perfecta porque ahora la vamos a difuminar. Entonces realmente nos da un poco igual que no esté bien hecho el trazo. Y ahora con este pincel de mucho pelo y muy planito, voy a ir difuminando la línea, de modo que voy a perder un poco el contorno que tiene la línea que acabamos de hacer, voy a alargar la línea y voy a difuminar completamente la línea que acabamos de hacer, rasgando el ojo lo máximo que podamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez hecho esto, voy a coger este lápiz marrón también de Make Up For Ever y voy a delinear alrededor de unos tres cuartos el párpado inferior, justo a raíz de las pestañas. Y ahora con un pincel biselado, voy a difuminar la línea que acabo de hacer. Ahora voy a utilizar una sombra marrón mate, en este caso es la 07 de Deli Plus, y voy a repasar el delineado que acabo de hacer a raíz de las pestañas en el párpado inferior. Vamos a repetir el mismo proceso con una sombra negra mate, en este caso es la 02 de Deli Plus, y la voy a aplicar sobre la línea degradada que hemos hecho en el párpado superior. ¡Gracias! Ahora voy a aplicar máscara de pestañas, en este caso voy a utilizar la Volume Millium Lashes, y haciendo mucho hincapié en la raíz de las pestañas y haciendo movimientos en zigzag hasta el final de la pestaña. También los voy a aplicar en el párpado superior, en el párpado superior, en las pestañas inferiores. Ahora con este kit de cejas de Essence, simplemente voy a retocar la forma de las cejas que yo tengo, para rellenar los posibles huequitos que tenga mi propia ceja. Una vez hecho esto voy a utilizar estos polvos de MAC, que tienen la peculiaridad que una vez aplicados en la cara se vuelven líquidos, lo voy a aplicar con esta brocha de Mercadona, que es de las nuevas que han sacado, que viene súper bien para aplicar estos polvos. Música 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 Una vez aplicado el bronceador, lo que voy a hacer ahora es poner un iluminador, en este caso es el High Beam de Benefit, y lo voy a aplicar justo encima de mi pómulo y lo voy a difuminar con el dedo. Música 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 Una vez hecho esto vamos a ir con los labios, voy a utilizar este labial de MAC, que es el Peach Stock, que es un tono nude muy bonito y simplemente aplicarlo sobre los labios. Música Música Una vez aplicado voy a poner este gloss de MAC, que es muy luminoso, justo en el centro del labio para darle más jugosidad al labio y más volumen. Música 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 Y este es el resultado final, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Música